¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Puebla en contra de Santos Laguna. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá a Puebla. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, no olvides activar la campanita de notificación y también deja tu like para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que tenemos lo mejor de la Liga MX. Y bueno amigos, se abre la jornada número 13 de la apertura 2020 y la recta final para buscar boletos a la fiesta grande se aprieta cada vez más. Este viernes, en el duelo que abre la actividad, es la visita de Santos Laguna al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Este partido dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Puebla, los Poblanos. La jornada pasada recibieron al equipo de Gallos Blancos del Querétaro y en esa ocasión empataron 3 a 3, dividiendo puntos. El conjunto de Juan Reynoso busca mantener la intensidad para pelear puestos de liguilla y es por ello que el día de hoy cuando reciban a Santos Laguna tratarán de sacar los 3 puntos. Por su parte, los de Torreón no han tenido el torneo que ellos desean, pues sus números jugando fuera de casa son bastante alarmantes. En esta ocasión buscarán sumar fuera del TCM y bueno, tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de Santos Laguna se encuentra en la posición número 15 de la tabla general con 12 puntos. Un triunfo y entraría a la zona de repechaje. Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en posiciones más arriba, se encuentra en la posición número 9 con 14 unidades. También un triunfo del Puebla y lo estaría posicionando en zonas de liguilla. Y bueno amigos, el partido entre Puebla y Santos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 5pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gusta no olvides esperarte un buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Suscríbete al canal!